Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de mejor masajeador de cervicales y espalda calidad precio de 2021 te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 7 Su precio orientativo es de 27 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 6 Su precio orientativo es de 32 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 5 ELEHOT Masajeador Cuello Masajeador Cervical Su precio orientativo es de 45 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 3 Top 3 Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 2 Top 3 Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 1 Top 5 Su precio orientativo es de 39 euros. Top 5 Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 5 Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Actualizamos nuestra selección constantemente. Suscríbete y no te lo pierdas.